cómo liberar espacio en xiaomi redmi note 6 si quieres liberar espacio en tu xiaomi y no sabes cómo liberarlo en este vídeo de enseñar los pasos que tiene que dar que son pasos muy sencillos para que puedas liberar espacio en tu xiaomi como hago en todos los vídeos del canal voy a explicar de manera rápida lo primero que vamos a hacer es buscar y entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes vas a entrar en el apartado sobre el teléfono cuando estés dentro de sobre el teléfono tienes que entrar en almacenamiento y ahora que está dentro de almacenamiento abajo del todo en la parte derecha encontramos la opción de liberar espacio le vamos a dar como puedes ver tamaño de la papelera no es mucho pero bueno algo es según el teléfono de cada uno pues variará y simplemente le damos a limpiar vale y así sería hasta la próxima la próxima y Gracias.